Pinky cuenta cuentos Pinky tiene un cuento alegre como tú Pinky Dinkydoo Dice cosas muy graciosas por el cielo azul Pinky Dinkydoo Con su hermanito Tyler el señor cobayal Siempre juntos siempre lo acompañan Si señores positones sin Samsung Pinky Dinkydoo En la gran ciudad Pinky Dinkydoo Cuenta muchos cuentos alegres como tú Ella es muy chistosa y repite todo el día Esto es algo que no se ve todos los días Con su hermanito Tyler y el señor cobayal Siempre juntos siempre lo acompañan Si señores positones sin Samsung Pinky Dinkydoo Es hora de dormir Tyler es hora de dormir Pero ni siquiera tengo sueño La hora de ir a la cama es tan injusta ¿Desearías no tener una hora para dormir? Se me ocurre una gran idea ¿Puedo quedarme despierto para el cuento de Pinky? Por favor Mientras sea un cuento para dormir Sí señores positones Sí señores positones Vamos a la caja de los cuentos Porque Pinky inventa muy buenas historias Y cada cuento es lo mejor que hay De acuerdo Una noche en la gran ciudad Tyler y Pinky estaban jugando con la nueva casa de muñecas Atmajal de Pinky A dormir Tyler Pero quiero quedarme despierto para jugar Vamos Pinky Dulces sueños Tyler Apagan las luces Desearía no tener que ir a dormir Pero cuando Tyler apagó su lámpara sucedió algo extraño ¡Oh! ¡Es un genio! De hecho soy un genio en entrenamiento ¿Pediste un deseo? Sí Pero no sabía que los genios vivían en esta clase de lámpara No lo hacen Pero los genios en entrenamiento sí Pero mi lámpara es muy pequeña No tengo suficiente espacio por lo que me cuesta dormir ¿Y cuándo podrás mudarte a una verdadera lámpara de genio? Cuando me vaya mejor en el entrenamiento para complacer deseos Pero siempre tengo tanto sueño que hago todo mal Ya sabes cuál es esa palabra Espera un momento genio Yo conozco esa palabra Es... Arruinarlo Que significa que todo sale mal Eso es lo que me pasa cuando concedo deseos Los... Arruino Pero el genio le prometió a Tyler que trataría de concederle sus tres deseos Y si hago todo bien le mostraré a todos que estoy listo para ser un genio de verdad Grandioso Yo ya sé cuál será mi primer deseo Deseo no tener que ir a la cama Señor genio Tus deseos son órdenes Abracadabra Pata de cabra Tengan cuidado que allá va la cama Y de repente La cama desapareció Creo que lo he logrado No puedes ir a la cama si no tienes una ¿Verdad? Aún quiero mi cama Solo no quería dormir ahora ¡Cielo! Sabía que... Lo arruinaría Podríamos hacerlo de nuevo Traigamos de vuelta la cama Pero no recuerdo cómo lucía ¿Sería como una cama de flores? No, mucho polen Oh, sí Era una cama de agua No, mucha agua No, era una gran litera ¡Perfecto! Luego el genio estaba listo para volver a conceder el deseo de Tyler Y trataría de no... Arruinarlo esta vez Muy bien Ah... A un deseo No tener que irme a la cama Abracadabra Pata de cabra Pon atención Tyler Y escucha a mamá Tyler Solo quiero que sepas Que no tendrás que ir de nuevo a la cama ¡Grandioso! Oye Lo hice bien ¡Qué maravilla! ¿Cuál es tu segundo deseo? Quiero ver lo que todo el mundo hace en la gran ciudad mientras estoy dormido Oh, de acuerdo Entonces tendremos que dar una vuelta Abracadabra Pata de cabra Tyler y el genio irán a pasear ¿No se supone que debe ser una alfombra voladora? Pero yo solo sé hacer volar a las almohadas Todavía estoy en entrenamiento, ¿recuerdas? ¡Sostente! Porque estas cosas vuelan alto Entonces el genio le enseñó a Tyler Todas las cosas que suceden después de su hora de dormir Oye Esa música viene del zoológico Sí A ellos les encantan las fiestas No solo había fiesta en el zoológico Sino que habían fuegos artificiales en el parque ¡Cielo! Esto es grandioso Genio Esta vez No arruinaste mi deseo ¿Oh? ¿Realmente lo crees? Quizás después de todo ya esté listo para ser un genio de verdad Sí De hecho El ver todo esto me hizo pensar en cuál es mi siguiente deseo Deseo que Pinky estuviese aquí Tus deseos son órdenes Aquí vamos Abracadabra Alacaminky Vamos a la almohada Busquemos a Pinky Pinky Despierta Oh, desearía poder dormir así Esa cama luce acogedora Me hace querer ir a dormir también No es divertido quedarse despiertos hasta tarde Si nadie puede quedarse conmigo Tienes razón Y yo conozco un lugar donde hay mucha gente despierta Abracadabra Pata de cabra Vamos a encontrar a las personas que aún están despiertas Cuando es la hora de dormir en la gran ciudad Es la hora de levantarse en el otro lado del mundo Antica volaron al otro lado del mundo El cual lucía muy parecido a la gran ciudad Vaya, grandioso Detengámonos aquí, genio Genio Pero el genio estaba dormido Y Tyler no sabía cómo detener la almohada Genio Despierta La almohada voló rápido y más rápido Oh, oh Oh, oh Almohada voladora Detente Por suerte, Tyler puso el freno justo a tiempo Y eso despertó al genio ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Te quedaste dormido a mitad de mi deseo Lo siento Siempre tengo sueño porque mi lámpara es muy pequeña Y porque siempre tengo sueño Siempre Arruino los deseos Soy un fracaso como genio en entrenamiento ¿Qué voy a hacer? Es hora de que piensen Grande Si tengo un problema y no sé lo que hacer Pienso, 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 pienso Y ahora lo sé ¡Vamos, Tyler! ¡Piensa! Y luego sucedió A Tyler se le ocurrió una gran idea ¡Wiii! Y Tyler Dinky-Doo supo qué hacer Conozco un lugar perfecto para que el genio viva La casa de muñecas tal majal de Pinky Tiene muchas habitaciones, señor genio E incluso tiene una super duper cama para genios ¡Gracias, Tyler! Tyler estaba cansado de su largo viaje Así que él y el genio se durmieron de inmediato Y el genio en entrenamiento descansó lo suficiente Así que no Arruinó más deseos Y eso fue exactamente lo que sucedió Más o menos El fin Es por eso, Tyler Que tienes una hora para dormir Para que no esté cansado todo el tiempo como el genio Así es, hermanito ¡Es hora de jugar! Digan queso, por favor ¡Queso! Ahora un juego llamado ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Tenemos tres personajes de mi cuento Está Mamá Dinky-Doo El genio Y Tyler Cada personaje dirá lo mismo Y tenemos que adivinar quién lo dijo realmente en el cuento Así es, hermanito ¡Juguemos! Abracadabra, pata de cabra Tengan cuidado que allá va la cama Abracadabra, pata de cabra Tengan cuidado que allá va la cama Abracadabra, pata de cabra Tengan cuidado que allá va la cama ¿Quién lo dijo realmente en el cuento? ¿Fue Mamá Dinky-Doo? ¡No! Mamá Dinky-Doo no dijo eso en el cuento ¿Fue Tyler? ¡No! Yo no lo dije ¿Fue el genio? ¡Sí! ¡Fue el genio! ¡Así es! ¡Sí! Juguemos ¿Cuál es el nombre de mi cuento? ¿Cuál es el nombre de mi cuento? Aquí tenemos tres nombres Es hora de dormir ¡Sóplate la nariz, Tyler! ¡Ve al baño, Tyler! Entonces, ¿cuál crees que sea un buen nombre para mi cuento? Recuerda que debe tratar sobre lo que sucedió en mi cuento Si lo es, solo digan sí Y si no trata acerca de lo que sucedió en el cuento, gritaremos ¡No! Así es ¡Juguemos! El nombre de mi cuento es ¿Sóplate la nariz, Tyler? ¡No! El cuento no trataba acerca de soplar mi nariz ¡Correcto! ¿Y qué les parece? ¿Ve al baño, Tyler? ¡No! De acuerdo ¿Qué les parece? ¿Es hora de dormir? ¡Sí! ¡Ese es un buen nombre para mi cuento! ¡Así es, hermanito! ¡Yeah! Me encanta inventar cuentos ¿Qué les parece si también inventan uno? El diente es flojo Oye, Pinky, ¿adivina qué? ¿Qué, Tyler? Mi diente está flojo ¿Ves? Vaya, sí que está flojo Puede caerse en cualquier momento ¿En cualquier momento? No puedo esperar tanto Quiero que se caiga ahora ¿No puedes esperar que el diente se caiga? ¡Se me ocurre una gran idea! Pinky, ¿inventarás un cuento? ¡Sí, señores positones! Sí, señores Positones Vamos a la caja de los cuentos Porque Pinky venda muy buenas historias Y cada cuento es lo mejor que hay Muy bien Un día en el parque Snack Dab Pinky y Bobby estaban tratando de aprender a silbar Vaya, Pinky Esto es más difícil de lo que pensaba Oigan, miren Mi diente está flojo Es grandioso, señor cobaya Apuesto a que estás muy emocionado Lo estoy, lo estoy Y cuando el diente ya esté listo para caer Quisiera que tú lo atraparas ¿Qué? Muy bien, diente Sal ya No, cielos El diente no se caerá solo Porque lo desee, señor cobaya Pero, si ya estoy listo para que caiga ahora ¿Qué podemos hacer para que el diente del señor cobaya se caiga? ¿Deberíamos atarlo a un gran globo? No, muy alto O quizá Deberíamos ayudarlo a que lo estornude ¡La pimienta me hace estornudar! ¡Ay, sí! Disculpen ¡Ay! ¡No! Demasiado picante ¿O deberíamos visitar al Hada de los Dientes y pedirle ayuda? ¡Perfecto! ¡Qué bien! Así que decidieron visitar al Hada de los Dientes Pero, ¿cómo llegaremos hasta allá? El Hada de los Dientes vive en un castillo en forma de diente Justo en el centro del gran... ¡Laberinto! Espera un momento, Pinky Yo sé lo que significa un... Laberinto es un camino con muchos lugares torcidos Justo como esto Así es, Tyler ¿Y qué sucedió luego? Veamos El... Laberinto estaba escondido en una esquina secreta del parque SnapDub Y Pinky sabía cómo llegar hasta allá Pero luego... ¡Oh, no! ¡Hay un señor cobaya gigante como guardia! ¿Cómo haremos para pasar, Pinky? Eh, se lo pediremos amablemente Eh, 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 disculpe Necesito hablar al Hada de los Dientes para que me ayude a sacar mi diente Por favor, señor Eres el señor cobaya más educado que haya conocido Por favor, pasen Gracias, señor guardia ¡Vamos! Pinky, Bobby y el señor cobaya caminaron por mucho tiempo Hasta que... ¡Oh, oh! ¿Qué dirección tomamos? Oigan, quizá ese mono nos pueda ayudar Disculpe, señor mono ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Fui yo, Pinky, Pinky, Du ¿Qué dirección tomamos para ver al Hada de los Dientes? ¡Por favor! Puedo mostrarles el camino si me ayudan a ver mejor Hmm, su camello largo está cubriendo sus ojos ¿Por qué no prueba con un sujetador? ¡Oh, si no hay problema! ¡Oh, puedo ver! ¡Soy un mono grandioso! ¡Gracias! Para conseguir al Hada de los Dientes No deben detenerse Sigan el camino y vayan por... Hmm... ¿Por allá? Buena suerte Grandioso Gracias, señor mono ¡Vamos! ¡Hola, mono! ¡Te quiero! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Otra vuelta? Nos diría qué dirección tomar para ver al Hada de los Dientes El señor cobaya necesita sacar su diente ¿Ve? ¡Lo siento! ¡No puedo oírlos! Es porque tiene pelusas en sus oídos ¿Qué? ¡Que tiene pelusas en sus oídos! ¿Qué? ¡Que tiene pelusas en sus oídos! ¡Lo siento! ¡No podía oírlos porque tenía pelusas en mis oídos! ¿Podría decirnos qué dirección tomar para llegar al Hada de los Dientes? Para encontrar al Hada de los Dientes en este lindo día Sigan el camino y vayan por... Hmm... ¿Por allá? ¿Por allá? ¡No puedo escucharlos! ¡Tengo pelusas en mis oídos! ¡Vamos, chicos! ¡Debe ser por aquí! Por fin llegaron al centro del... ...laberinto Y al llegar se encontraron con una puerta gigante de oro ¡Vaya! ¡Lo logramos! ¡Entremos! ¡Oiga! ¡Está cerrado! Disculpe ¿Puede ayudarnos a abrir esta puerta? Lo siento No puedo entender lo que dice porque tiene la boca llena de limón Lo estaba comiendo para que mis labios se frunzan ¿Y por qué querría hacer eso? Porque es la única forma de abrir la puerta dorada Es si alguien puede... ¿Silbar? ¡Sí! ¡Pero yo no puedo silbar! ¡Yo tampoco! Entonces no entrarán rápido ¡Tengo que entrar! ¡Que voy a hacer con mi diente! No te preocupes, señor cobaya ¡Es hora de que piense en grande! Si tengo un problema y no sé lo que hacer Pienso, pienso, pienso y pienso Y ahora lo sé ¡Vamos, Pinky! ¡Pienso! Y luego sucedió A Pinky se le ocurrió una gran idea ¡Guau! ¡Woo! Y Pinky, Pinky, Doe, supo qué hacer El señor cobaya puede usar su diente flojo Para ayudarnos a silbar ¿Puedo? Así que el señor cobaya hizo el intento y... Estaba segura de que funcionaría Pero no dio resultado, Pinky Quizás puedas pensar de nuevo Por favor Sabía que podías hacerlo ¡Oh, cielos! Aquí debe ser donde vive el hada de los dientes Oigan, ¿qué puedo hacer por ustedes? Bueno, mi amigo tiene un diente flojo Y están buscando al hada de los dientes Sí, lo están mirando ¿Tú eres el hada de los dientes? De seguro no soy el conejo de Pascua Soy el hada de los dientes No lo uses como el hada de los dientes De acuerdo, el hada de los dientes regular está de vacaciones Yo solo la estoy supliendo Bien, cuando cuente hasta tres Tu diente caerá y yo roseteé Atraparlo con mi guante para dientes Pinky, tú dijiste que un guante no funcionaría Funciona si eres el hada de los dientes Bien, amiguito, ¿estás listo? Uno, dos... ¡Entreténgase! Cambié de opinión ¿Estás seguro, señor cobaya? Sí, tener un diente flojo es muy divertido Sí, te ayudó a silbar para abrir la puerta Sí, es divertido de mover ¡Vamos todos, muévanse! Y eso fue exactamente lo que sucedió Más o menos, el fin ¿Saben qué? Creo que dejaré que mi diente flojo se caiga solo ¡Buena idea, hermanito! ¡Es hora de jugar! Digan queso, por favor ¡Queso! Juguemos ¿Qué sonido es ese? ¿Qué sonido es ese? Van a escuchar tres sonidos diferentes Y solo unos de mi cuento de hoy Y ese será el sonido del diente flojo del señor cobaya Así es, hermanito ¡Juguemos! ¿Será este el sonido del diente flojo del señor cobaya? ¡No! Es el de una guitarra Y ahora, ¿ese es el sonido del diente flojo del señor cobaya? ¡No! Es el de un tambor Está bien ¿Será este el sonido del diente flojo del señor cobaya? ¡Sí! ¡Ese es! ¡Es el sonido del diente flojo del señor cobaya! ¡Sí! Juguemos ¿Quién es este? ¿Quién es este? Detrás de este rico queso suizo Está un personaje de mi cuento de hoy Uno a uno aparecerán hoyos en el queso Mostrando quién está detrás Así Y cuando veamos quién es Gritaremos su nombre Así es, hermanito ¡Juguemos! ¿Será el señor cobaya o el hada de los dientes? Es el hada de los dientes Así es ¡Sí! Me encanta inventar cuentos ¿Qué les parece si también inventan uno? ¡Sí! 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 ¡Gracias!